La masacre en Bagua del pasado 5 de junio podría ser una trágica muestra del fracaso de un modelo de desarrollo excluyente que no concibe otro tipo de desarrollo que no sea sin la intervención del dinero, pero además mostraría la resistencia de miles de peruanos olvidados por el Estado, peruanas y peruanos que defienden su medio ambiente y el reconocimiento de sus derechos. El mensaje fue claro, respeto a las poblaciones amazónicas, a sus vidas, sus tierras, su medio ambiente, sus derechos, sus formas de vida, el mismo respeto que exigen todas las poblaciones indígenas originarias en nuestro país y en el mundo. No es la primera vez que las poblaciones indígenas defienden el agua y la tierra que la rodea ante la amenaza de las empresas extractivas en sus territorios. Las poblaciones indígenas defienden una visión de vida y desarrollo que no es entendida por el mundo occidental. En muchos países del mundo se ha impuesto el modelo económico neoliberal como única vía de desarrollo, ignorando, rechazando y reprimiendo otras formas de desarrollo y visiones de vida como el de las poblaciones indígenas. En Colombia se quieren desaparecer pueblos, pueblos diezmados en todos los lados. En el Perú es con leyes, en Chile es con leyes antiterroristas y así de manera disimulada, inclusive gobiernos que decimos progresistas están persiguiendo dirigentes, hombres y mujeres. ¡Abajo la criminalización de la protesta social! ¡Abajo! En varios países como el nuestro, llamados del tercer mundo, se desatan conflictos sociales entre poblaciones indígenas y empresas extractivas, sean estas mineras, petroleras, casíferas o industriales. En la mayoría de casos, estas empresas cuentan con el respaldo de los gobiernos de turno. Las poblaciones indígenas acusan a las empresas extractivas de contaminar sus tierras, ríos y lagunas, de ser las causantes de diversas enfermedades en la población y de ocasionar la muerte de la flora y fauna en sus territorios. En la Oroya se está contaminando bastante, ¿no? Ahí están naciendo hijos ya un poco, según los análisis que han hecho, en los laboratorios ha salido de que los niños ya tienen plomo en la sangre, también las madres están, traen niños ya deformados, niños ya con bajo de peso nacen y también su coeficiente intelectual está bajo. No estoy de acuerdo con la actividad minera, porque hay otras posibilidades de generar ingresos económicos. Entonces, al establecer minería, totalmente destrucción para, si es posible, no sé cuántos cientos o miles de años demorará para recuperar ese ecosistema. Y por eso es fundamental defender el territorio, porque al destruir territorio, repito, destruir una cultura, destruir biodiversidad y entonces toda forma de vidas. Para los indígenas, la causa de los conflictos sociales se debe a que el modelo capitalista plantea un desarrollo al cual no le importa el medio ambiente y prioriza solamente la explotación de recursos, una visión de desarrollo que prefiere la inversión privada más que resguardar la vida. Principalmente quienes vamos a ser afectados, y ya somos afectados, somos los pueblos indígenas. Estas industrias extractivas se tienen que terminar en este modelo de depredación. Es un modelo de competencia que, francamente, lleva a la hecatombe mundial. La discriminación sigue siendo con la política de control de los manejos de recursos, de desarrollo, de autogobierno que quieren poner desde el capital de Washington para controlar los pueblos indígenas y las poblaciones y capturar los recursos naturales de los territorios. La crisis financiera, las constantes guerras entre países e incluso los conflictos sociales por controlar la economía dentro de un mismo país son para las poblaciones indígenas una clara muestra del fracaso del actual sistema capitalista. El modelo occidental que estaba hecho para la conquista, para la acumulación, para la malocultura, para acumular riqueza en un solo nado, está en crisis. Está en su crisis financiera, en la crisis ambiental, en la crisis del capitalismo. Frente a este fracaso, las poblaciones originarias reafirman su visión de desarrollo. Ellos defienden la filosofía del buen vivir o sumach causay, una propuesta alternativa muy opuesta al modelo capitalista que se base en un desarrollo armónico con la naturaleza y la igualdad de condiciones entre sus pobladores. Nosotros los pueblos indígenas vemos el desarrollo desde nuestras cosmovisiones, no desde afera. Nosotros no necesitamos a que las grandes transempresas nacionales traigan su propio desarrollo. No, por eso nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro propio conocimiento, porque tenemos nuestra propia cosmovisión, cómo vemos el mundo desde nuestra forma de desarrollo. La concepción del mundo desde nuestro pueblo maya está conformada por un sistema de ideas organizadas progresivamente en el tiempo y en el espacio. La madre naturaleza, la persona, la sociedad, la vida colectiva y comunitaria cotidiana, la armonía y el equilibrio. Somos cultura de vida, lo que quiere decir que el hombre no es más importante que la planta, que los animales o que la tierra. Somos un conjunto de todo lo que existe y eso se llama vida. Por lo tanto, el desarrollo tiene que ser armónico, el desarrollo debe ser complementario, el desarrollo finalmente debe ser vida y no muerte. Claro que vamos a tener choques. Nosotros los pueblos indígenas tenemos una forma diferente de ver las realidades, de ver el mundo, ¿no es cierto? En torno a esto del suma causa y del buen vivir, para nosotros la naturaleza, la Pachamama, es nuestra madre. No somos como mercancía, no es una mercancía. Entonces para el occidente no, es una mercancía que se la puede coger, comprar, violar, extraer, matar, ¿no? Entonces para nosotros no. Para muchos seguidores del sistema capitalista, la filosofía del buen vivir no podría aplicarse a la realidad. Sin embargo, lo que para unos es una utopía, para las poblaciones indígenas es una realidad. Las poblaciones indígenas han sabido aplicar la filosofía del buen vivir desde hace cientos de años. Para esto, nuestro seto es incorporar la visión indígena, de las mujeres indígenas en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, recíproca y unida para el bien vivir. Lo que plantea la filosofía del buen vivir es un espacio para todos. Es decir, debe haber un espacio para la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad comunal, todas ellas desarrollándose de manera equilibrada. Para que exista este tipo de desarrollo, debe también primar el respeto, respeto a los pueblos indígenas y su opción de desarrollo. La filosofía del buen vivir es un espacio para los pueblos indígenas.